¡Hola! ¡Aquí! ¡Ah, vale! ¡Aquí no se puede! ¡Va, pues! ¡A pata! ¡A pata! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ven a Poli! ¡Je! ¡Ven a Poli! ¡Je! ¡Corre! 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 ¡Les voy a hacer pistas! ¡Me voy a tirar a la autopista! ¡Up! ¡Que me cae! ¡Vale! ¡Me he roto la cabeza! ¡Y yo también, tío! ¡Vaya manera de caer! ¡Vale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja! ¡Ajá! ¡Venga, va, Isma! ¡Dale calor! ¿Me ha escuchado bien? ¡Sí, sí, sí! ¡Se te escucha bien! ¡Vale! ¡Aún no sigue! ¡Qué pesados que es la Poli, eh! ¡Isma, llama a tu scooter de gran calidad! ¡Llámala! ¡Vale, vale! ¡Vais a ver a mi scooter! ¡Eh, tú para! ¡Para, para, para, para! ¡Vale, vale! ¡Guay! ¡Guay! ¡Uy! ¡Eso es níga! ¡Je! ¡Vale, va! Tío, ¿ahora tengo que girar en serio? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Je! ¿Dónde iba el pipa ese? ¡Ah, tío! ¡Vale, gracias! ¡Me ha colocado, me ha colocado! ¡Uy, uy! ¡Madre! ¡Vamos en 10-100 contraria! Pero yo creo que no pasa nada, ¿no es más? ¡No! ¡No pasa nada! ¡Es que Ángel tiene dotes para conducir! Mira, voy al RAAS, ¿vale? Lo que se llama el RAS ¡Je! Te han echado fuera el RAS ¡Je! ¡Je! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Je! ¡Madre, tú tres estrellas, tío! ¡Quita! ¡Me cago, eh! ¡Hala, tú! ¡¿De dónde me disparan?! ¡Madre, si es que... ¡Van a pinchar las ruedas, tío! ¡Nos siguen helicópteros y todo! ¡Je! ¡Ya! ¡Es que tengo...! FAM INTERNACIONAL Que chaval Uy, lo controlo, lo controlo Bien, 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 bien Lo sabía Isma, tía Lu, después te hago un C4 No tengo, es que valen muy caros Isma, ya que tú estás en nivel Super profesional, me podrías hacer la cobertura Con RPG O con pistola o con algo, ¿no? Vale Le voy a despistar a la luz del helicóptero Ángel, 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 al agua, ¿no? Que no al agua, no Que si no es surgida Eh, esto, eh, porque eso no es... Es un hierro, tío ¿Y qué? Uy, un furgón Madre mía, que especial atención Ya sé que todos quieren autógrafos, pero jo, eh Todos en... Todos en fila, ángel, todos en fila En fila india Madre, tú Igual nos estás reventando Madre mía, no sabes conducir Que sí, que sí Sé, pero mal Si no, no sabrías girar ni... Si no, no sabrías ni apretar el botón de... Madre mía, tú, cuántos disparos Soy yo, tío Tengo que hacer cincar Soy yo, normal Madre mía No pasa nada Madre, madre Madre, madre ¿Dónde vas, chaval? Está bien, está bien Jejejeje Madre, tú, pero... Al final no nos consiguen cazar, eh ¿Qué va? Yo creo que no, eh El nombre de título va a ser... Persecución De la pol... Uy, vale, vale, vale Saqué a medias, tú El helicóptero, madre Vale, persecución Bien, 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 bien El furgón El furgón Eh, pues sí, le voy a hacer la... Uy, madre Ah, sí, sí, le voy a hacer toda la... La trejada, la trejada A ver Ah, me voy para allá, ¿sabes? Cuando no... Antes va para atrás Mira, mira, mira Le he mirado los ojos al... Al ese Yo quiero otro coche, tío Este... Este ya está hecho mierda, tío Uy, ¿pero qué haces? Vaya, vaya conducción, tío Eh, voy... Voy a ir por ese coche, ¿no? Eh Tío, cuatro... Cuatro estrellas, Isma ¿Te parece normal? Dos helicópteros Mira, mira Hazme caso. Hazme. Es que si no lo puedo decir, sí me lo pongo para atrás. He muerto. Era obvio. Era obvio. ¡Para tú, que yo sigo solo! ¡Tú! A ti te van a mamar. Vale. A ti ya te has matado. He morido, he morido. Mancha. Vale, espera. Puedes invitar a un amigo, ¿vale? Sí, seguro. Vale. Amigo. Vale. No es por hacer spam, ni mucho menos. Que no, no, no. Je, je. Irma, márcate algún... Una rota. Tenemos que hacer algún truco a algo de estos tipos. No, 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 vas ahí, vas a ir con un helicóptero. ¿Yo? Sí, sí, sí. No, yo no, sí, 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 sí. Yo prefiero una moto. Déjame la moto y ya verás. Está golpe. ¿En serio que quieres la moto? Sí, yo quiero la moto. Pero esa no. Entonces no. Desgraciado. Vamos a hacer nuestro saludito especial, aunque ya creo que... No sé si lo vieron los suscriptores de paso. Una, dos y tres. Y el otro, ¿cómo era? Ah, vale, vale. Eh, porque siempre me das tú, tío. Porque soy más mejor. Mira, ahí baja, ahí baja. Te toca recibir. Te toca, tío. Que no, tío. ¿Por qué nunca te doy, tío? A ti, vale. Está el músico. ¿Por qué no te doy? No te doy, tío. Me va a aplastar el helicóptero. ¡Oja! ¿Cómo que no te doy, tío? Te va a aplastar. No te doy, tío. Eres inmortal. ¡Uy! Eres muy manco. Pero que no, que te estás moviendo, entonces no te puedo dar. Mira, no te muevas. He visto, tío. No te da. Me ha bajado. He visto. No te da, tío. ¡Toma! ¡Eva, has visto, tío! ¿Por qué me das tú y yo a ti? No. No entiendo. Tío, que este hombre no baja. No te doy, tío. Es imposible. ¡Qué manco es, tío! ¡Pero qué manco! Es que no te puedo dar, mira. No te puedo dar. Sube, sube, sube el helicóptero. Bueno, no, no mata. Espera. Ahora me ha dado, ahora me ha dado, ya. Ya, para. Ah, vale, vale. Vale. ¿Conduzco yo o conduces tú? ¿Conduces tú? Conduzco yo. Márcame algo, venga. ¿Yo? Al horizonte y más allá. Y ya está. Vale. Tú dale, tú dale. Vale. ¿Qué vamos, Ángel? Je. No sé a dónde te diga tu corazón. Je. Hay una estrella, tío, no sé por qué. Je. ¿Pasar, Ángel? ¿Qué? ¿El que pasa, no? ¿El que pasa? Que si se puede pasar. ¿El que va a pasar? No sé. ¡Hola! Yo no tengo paracaídas. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Y ahora qué pasa? Yo no puedo conducir. ¡No, no! ¡No! ¡No! Me he muerto. Estamos, Dios, estamos. Me pone que me ha rebanado. ¡Uy, qué falso! ¡Jumillo! ¡Uy, qué falsete! ¿Cuánto llevamos sin más de vídeo? Eh... 8 minutos. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Sí, con un número. Toma. ¿Sí, no? ¿Lo dejamos ya por aquí? Sí. Bueno, chavales, esto ha sido todo. Darle a like. Comentar y suscribiros. Bueno, mira, ahí veis a mi primo ahí con el paracaídas aún cayendo. Bueno, eso. Y hasta la próxima. Adiós.